Esta canción se llama Todo lo Igual, nosotros la conocemos por el nombre del autobús que contiene, que es el 33. Como el invierno en la ciudad del sol parecía un cuadro de langol, no había barcos en el río y yo, que iba en coche no me sorprendí, al ver a marineros refregar las brevas en un palo de tierra, todo era igual. Todo era igual, aunque diferentes sigues amanecían rituales que congregaban a toda la ciudad, pero esta vez el sacerdote no me ha obligado a participar. Los estudiantes apuraban en el momento de empezar a estudiar, tras el casino debutaba antes en el año que venía a bajar. Todo era igual, todo era igual. Todo era igual, aunque diferente sigues amanecían rituales que congregaban a la ciudad, aunque diferente sigues amanecían. Sé que una vez ninguna será. No sé que una vez me volvería a ver. ¡No sé que una vez me volvería a la ciudad, pero esta vez me volvería a la ciudad. Aunque diferente si no es para Llega a la casa cuando cago gris Me pidió algo de comer Tardo en reaccionar lo mismo que Tardo en llegar el treinta y tres Tardo en reaccionar lo mismo que